Bueno, lo que les quisiera decir es que desde el Sistema Nacional DI vamos a llevar una propuesta complementaria al MHGAP. Ya ven que el MHGAP empieza en depresión y termina precisamente en suicidio, los 13 módulos. Yo todavía no lo hago, pero muchos compañeros que lo hicieron no lo han terminado, tienen que echarle más ganas. Y otros sí se sacaron 10. Pero ahora vamos a hacer, gracias a la colaboración con Diana, vamos a meter también un curso específico sobre prevención del suicidio. Esto va a abarcar nuevamente a todo el personal que ya les describí del Sistema DIF. En particular vamos a empezar con el área de rehabilitación. Ahí vamos a plantear el curso sobre suicidio al concluir el MHGAP. Porque esta área, como es nuestra área más médica de alguna manera, que tiene más que ver con el tema profesional de salud, es muy buen lugar donde probar los cursos y su eficiencia. Y luego ya llevarla a las otras áreas, como los centros de atención a primera infancia o migrantes, que están un poco más distantes del tema profesional de salud. Entonces por eso lo vamos a probar primero en rehabilitación. Pero les quiero compartir también una pequeña reflexión sobre el tema de adolescentes. Realmente hay un incremento muy grande de adicciones y del tema de suicidio en esta población. Y creo que tiene que ver con la falta de posibilidades de expresión, de participación social. Entonces tenemos, por ejemplo, la experiencia de barrio adentro y las experiencias que se están haciendo en las ferias de paz de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o los escuchados y nunca más pensar que nada más los padres o maestros son los que deben hablar por ellas y ellos. Eso pertenece al pasado. Es necesario escucharlas y escucharles. Gracias.